Por Huautépec votaremos, junto está Efren a apoyar. Efren García García, candidato opositor en San Miguel Huautépec, pronosticó el fin del priismo el próximo 1 de julio en este municipio mazateco. Habrá deporte y cultura, él es honesto y leal, con Efren García, capaz y profesional, con Efren García. Con el espaldo de más de 1.500 seguidores, Efren García García culminó a tambor batiente sus actividades proselitistas en San Miguel Huautépec. Bajo los fuertes rayos del sol y con los colores del PMR, la columna de ciudadanos provenientes de distintas localidades parecía interminable al desbordarse por las calles de San Miguel Huautépec. A escasas horas de que culminara la temporada electoral, Efren García García convocó a sus seguidores y reunidos en la explanada municipal, pronosticó que el fin del priismo estaba a la vuelta de la esquina. Una decena de oradores participaron en lengua materna, que es el mazateco, para manifestar su apoyo a quien dijeron que sincera autoridad municipal ha demostrado capacidad de gestión y organización con el objetivo de proteger a los más vulnerables. García García expuso que una de las principales dolencias de Huautépec ha sido la corrupción, la opacidad y el nepotismo, prácticas que a partir de 2019 quedarán en el pasado. Aseguró que el próximo 1 de julio del 2018, Huautépec será el centro de atención en la región y en el Estado, porque desde las urnas se inaugurará una nueva etapa para sus ciudadanos. Desde San Miguel Huautépec, enfoque mazateco. Por Huautépec votaremos, juntos a Efren apoyar, la hora del cambio llegó, con Efren García. Y a Huautépec despertó, con Efren García. Habrán calles más seguras, habrá deporte y cultura, él es honesto y leal, con Efren García. Capaz y profesional, con Efren García. Ahora estamos todos juntos, Efren será presidente.